¡Oh, mira! Ven para el gracio, hombre, ven conmigo Ven conmigo a la casa de Dios Cerebraremos juntos su amor Haremos este con nombre de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraré tu corazón Rebringaremos ofrendas de novencia de amor En la casa de Dios Arde mi alma, arde mi amor Por aquel que me dio la vida a su nombre ¡Aleluya! Arde mi alma, arde mi alma Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Cerebraremos juntos su amor Haremos este con nombre de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos tu corazón Le brindaremos ofrendas de novencia de amor En la casa de Dios Alegría En la casa de Dios 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 ¡Alegría! ¡Alegría! Ven conmigo a la casa de Dios Cerebraremos juntos su amor Haremos este con nombre de aquel que nos amó ¡Alegría! Y estando aquí en la casa de Dios A離aremos tu corazón Le brindaremos ofrendas de novencia de amor En la casa de Dios 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 En la casa de Dios